Hola amigos de YouTube y de Internet, bienvenidos al canal de Shaylavelab. Antes de comenzar este video, quiero disculparme por no subir video la semana pasada. Estoy trabajando mucho para poder traerles mejor calidad, tanto de audio como iluminación, mejor calidad de video en concreto. Espero y me apoyen, y bueno, dicho esto, comencemos. Bienvenidos a esta segunda parte del tema Ictiosis Arlequina. Si no has visto la primera parte, puedes darle clic aquí o aquí abajo en la descripción y volver después a este video. Bien, comencemos. La Ictiosis tiene diferentes tipos. La mía, como ya les había dicho, es tipo Arlequina, que en este caso es heresía más severa. Pero conozco otros casos de Ictiosis diferentes, que espero muy pronto vean en este canal. Si gustan, pueden buscar en Internet los diferentes tipos de Ictiosis, pero una recomendación sí es algo por experiencia. Si van a buscar, les sugiero no busquen imágenes, ya que Internet es bastante morboso y ponen imágenes a veces muy desagradables. Esto no quiere decir que la Ictiosis sea una imagen desagradable, sino que muchas veces sí, no saben al momento de subir imágenes, no saben cómo subirlo, de que no se miden. De eso, muchas de ellas tienen que ver con la higiene. Algo muy importante para el tema de Ictiosis. Por lo general, yo me tardo una o dos horas, hay veces que hasta tres, bañándome. No se preocupen, no quiere decir que todo el momento esté tirando agua. Me baño en una tina para no desperdiciar mucha agua. Pero, ¿por qué me tardo tanto? Para que la piel se humecte mejor y así sea más fácil quitar la piel excedente y la capa de la piel se vea más limpia. En cambio, si no lo hago, pues la piel se ve más gruesa e incluso más sucia. Ahora hablaremos de la crema que me pongo después de bañarme. Esta receta me la proporciona el IMSS y es la que he usado a lo largo de toda mi vida. No sé, yo creo que con algunos cambios, pero eso varía, depende del clima. Si hace más calor le ponen menos vaselina para que la piel sea menos caliente. Como ya lo dije, esta crema es a base de vaselina y ahorita les voy a decir qué es lo que contiene específicamente. Son 700 mililitros de cold cream, 250 mililitros de aceite de almendras dulce. Esto provoca que las moscas me sigan todo el tiempo. No entiendo para qué sirven las moscas, para chingar todo el día nomás, no mames. Bueno, sigamos. Contiene 500 mililitros de vaselina, 10 mililitros de urea y 10 gramos de ácido salicílico. Por el momento no se me ocurre algo más de qué hablarles sobre leptiosis. Dejen aquí en los comentarios cuáles serían sus dudas. E incluso gente ya me vio en la calle y me preguntó algunas cosas que la verdad me entusiasma que se animen, que se animen a preguntar. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por seguir apoyando este proyecto. La verdad la respuesta ha sido muy grande. Muchas gracias. La próxima semana tendremos un nuevo videoblog con un tema nuevo. Al final de este video dejaré un poco de lo que podrán ver en un futuro en los vlogs de mi vida diaria. El cómo vivo una vida sin limitaciones, sin temor a nada, sin temor a que digan o piensen lo que quieran, ¿no? Pero sobre todo sin sentirme mal. Estén pendientes a mis redes sociales porque pronto anunciaré cuándo se subiera la primera entrevista a la primera persona chingona. No olviden darle me gusta a este video y compartirlo. Suscríbanse al canal y nos vemos la próxima semana. Bye. Un poco diferente. Su nombre es Ictiosis tipo Ariaquim. Les explicaré en qué consiste con mis propias palabras y a la base a mi experiencia. Porque la verdad, si me pongo a explicarles en términos médicos, no me van a entrar ni madre. Consiste básicamente en la reclamación de la piel de forma continua. Esto a veces la come zona. Por lo tanto...